1, 2, 3, 1, hey, let's do it Yo tengo muchas ganas de comprar un carrito Pa' salir los domingos por ahí de paseo Ahí vamos, loco Abozar, abozar Está bonito esta aranga Abozar, abozar, al Antonio Abozar, abozar, abozar Abozar, abozar Abozar, abozar Voy a decirles a mis amigos que ya no vuelvo nunca a tomar Porque ha probado el culé con hielo y ya por nada lo ha de cambiar Culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo Me gusta más que no me pidan de mis amigos porque el culé no les voy a dar Yo les invito cualquier bebida porque el culé es para mí nomás Mi vieja estaba rete contenta porque le dije no tomo ya Ni vino fuerte, ni cervecita, el culécito es a todo dar Culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo lo quiero ya Que no me inviten una cerveza porque el culé sabe a todo dar Que bárbaro, compadre, rogero Abozar, 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 abozar Abozar, 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 abozar Y gozalo, mi negra, gozala, gozala, gozala Chévere, culé con hielo, mamá, culé con hielo Tocho, barocho Culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo Me gusta más, que no me pidan mis amigos porque el culé no les voy a dar Yo les invito cualquier vivida porque el culé es para mí nomás Qué bárbaro, un culé con hielito y una teclita, compadre, qué bárbaro Mi vieja estaba rete contenta porque le dije no tomo ya Que vino fuerte mi cervecita, el culécito es a todo dar Culé con hielo, culé con hielo, culé con hielo, no quiero ya Que no me inviten una cerveza porque el culé sabe a todo dar Alguien es Anoche me fui al baile, de pronto me fui a nombrar Una chamaquita linda que se moría por bailar Me dijo que era casada, pero podía bailar Porque su marido andaba pescando en el altamar Como era yo muy chiflado, la comencé a enamorar Le bailaba pa' adelante y le bailaba pa' atrás Cuando se acababa el baile, yo me la iba a llevar Salíamos para afuera y me daba el olor al mar Sentía que de las greñas me estiraba para atrás Pues era el marido de a que venía de pescar Me aventaba pa' adelante, me aventaba pa' atrás Me decía chifladito, ahora vamos a bailar Parece que en la vispero me fui a meter por allí Nada más mírenme en la cara de tantos golpes que recibí A la otra que vaya al baile, casada no hay de nombrar No vaya a ser que se enojen y me vayan a matar A la otra que vaya al baile, chiflado no voy a andar No vaya a ser que se enojen y de los caís me han de colgar Mi truquita está tan linda Que por nada la cambia Nomás le doy un puchón y está bien acelerada No sé qué es lo que me pasa No aguanto ya la vergüenza Si me subo se me para Si me abajo se me para Ya me dicen mis amigos Si yo fuera la tiraba Como quieren que la tiré Si ya tengo años con ella Donde quiera que yo vaya Yo la llevo como una reina Mi truquita está viejita Pero es truquita bonita Muchos lucen trocas nuevas Pero a ellos no se les para Te digo con alegría Que por nada la cambiará Mi truquita está no serio Que no la cambio por nada Nomás la ven las muchachas Y están bien emocionadas Cuando la miran corriendo Y más si la ven parada Mi truquita está tan linda Que por nada la cambiara Nomás le doy un puchón Y está bien acelerada No sé qué es lo que me pasa No aguanto ya la vergüenza Si me subo se me para Si me abajo se me para Me dicen mis amigos Si yo fuera la tiraba Como quieren que la tire Si ya tengo años con ella Donde quiera que ella vaya Yo la llevo como reina Mi truquita está viejita Pero es truquita bonita Muchos lucen trocas nuevas Porque a ellos no se les para Les digo con alegría Que por nada la cambiará Mi truquita está algo serio Que no la cambio por nada Nomás las ven las muchachas Y están bien emocionadas Cuando la miran corriendo Y más si la ven parada Y es así Ay que bárbaro Ay que bárbaro Aborrecito Que bárbaro Y los guardas cuidadosa, te los pones en el día De diferentes colores, te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida, te juro que ves divina ¡Qué bárbaro! Diferentes colores, compadre Cuando se llega la noche, yo estoy desesperado Pa' mirar que te los quitas Y me acerco yo a tu lado, temblando desesperado Por besarte tu boquita Jamás mis ojos han visto una mujer tan bonita Bonita con ellos puestos Y más cuando te los quitas, compadre ¡Qué bárbaro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, niñito! Te los quito, te los pongo, luego te los acomodo ¡Ay, mi amor, qué bien te miras! Te los quitas en la noche y los guardas cuidadosa Te los pones en el día De diferentes colores, te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida, te juro que ves divina Los lentes, mamá, los lentes Me miras bien guapa, me bárbaro Cuando se llega la noche, yo estoy desesperado Pa' mirar que te los quitan Y me acerco yo a tu lado, temblando desesperado Por besarte tu boquita Jamás mis ojos han visto una mujer tan bonita Bonita con ellos puestos y más cuando te los quitas ¡Chica! ¡Ja, ja, ja! De diferentes colores, te adornan y te iluminan Con esos lentes mi vida, te juro que ves divina Pobre Catalino, en la tarde lo encontré Cara de tristeza, enseguida lo noté Lo viro muy triste, pensativo y carimbaco Porque esos dos días lo corrieron de trabajo Y pa' acabarla de remoler Yo tenía un huerco que mantener Y yo no encuentro la solución De tanta deuda de su mujer No te agüistes, buen Catalino Que es un año de mala suerte No te agüistes, buen Catalino Que es un año de mala suerte Pobre Catalino, en la tarde lo encontré Cara de tristeza, enseguida lo noté Yo viro muy triste, pensativo y carimbaco Porque esos dos días lo corrieron de trabajo Y pa' acabarla de remoler Ya tenía un huerco que mantener Y ya no encuentro la solución De tanta deuda de su mujer No te agüistes, buen Catalino Que es un año de mala suerte No te agüistes, buen Catalino Que es un año de mala suerte ¡Muy es lo que pasa! ¡Muy es lo que pasa! ¡Muy es lo que pasa! Ja, ja, ja Ay, qué pintera de hut ¿O no cambias el carrito? ¡Chiquititi! Por una fla nietosa ¡Ay, ni de papayood! Palabras Andando en el camino Un marciano me levantó Me preguntó mi amigo ¿En dónde ando yo? De pronto asustado Yo le contesté Amigo marciano ¿Por qué pregunta usted? ¿Por qué ando en busca? Muy de pronto y fui Del loco de San Antonio El mentado Nicky's Nick Cuando me pidió papá Joe y Jorge Y me quería invitar a la abuelita marciana de pronto y fui Le dije no baby, let's get on a spaceship ¡Ay! Es que mi marciana Fuera se me perdió Y me dicen los marcianos Que Nicky's Nick se la robó Es que mi marciana Le gusta el rock and roll Ahora anda de mini falta Y baila hasta el gogo Por eso ando en busca Muy de pronto y quick Al loco de San Antonio El mentado en Nicky's Nick Andando en el camino Un marciano me levantó Me pregunto mi amigo ¿En dónde ando yo? De pronto y asustado Yo le contesté Amigo marciano Amigo marciano ¿Por qué pregunta usted? Porque ando en busca Muy de pronto y quick Al loco de San Antonio El mentado en Nicky's Nick No hombre ¿A qué no saben cómo se llama la marcianita? Le dicen Juan y Lucia La tequila de Tijuana ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto limoncito! Es que mi marciana Fuera Se me perdió Y me dicen los marcianos Que el Nicky's Nick Se la robó Es que a mi marciana Le gusta Rock and roll Y la han visto en Tijuana Bailar a gogo Ya me voy loco Pa' vino March All the way Tal vez pa' Monterrey Bueno, pa' ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene la viejita Peaking pool, George ¿Sabes qué es eso? Anda levantando botellas Y cartón En el carretón, chico Ahí viene la viejita Le dicen la peaking pool Se puso Nicky's Nicky Y se cayó en el swimming pool Temprano en la mañana Se va con su carretón Levantando botes Botellas Y cartón Y cuando la viejita La viejita Peaking pool Se compra un six-pack Y un cartón Cigarro school Y cuando los vende La viejita Peaking pool Se compra un six-pack Y un cartón Cigarro school ¡Weepa! Entonces la viejita Se pone a tomar Se pone muy contenta Se va a vacilar Entonces la viejita Se pone a tomar Se pone muy contenta Y se pone a bailar ¡Ey! ¡Vejeita peaking pool! Ahí viene la viejita Que le dicen peaking pool Se puso Nicky's Nicky Y se cayó en el swimming pool Temprano en la mañana Se va con su carretón A levantar botes Botellas y cartón Y cuando la viejita Viejita peaking pool Se compra un six-pack Y un cartón Cigarro school Y cuando los vende La viejita Peaking pool Se compra un six-pack Y un cartón Cigarro school ¡Ey! ¿Han visto para Monterrey, George? Entonces la viejita Se pone a tomar Se pone muy alegre Y se va a vacilar Entonces la viejita Se pone a tomar Se pone muy contenta Y se va a gozar ¡Vámonos! 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 No, au, au No, 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 no No, no, no Una amiga que yo tengo siempre se mete en problemas Una amiga que yo tengo loco siempre se mete en problemas Ahora ha golpeado al novio, la nariz ya le ha quebrado Ahora ha golpeado al novio, la nariz ya le ha quebrado Ahora le están dando justicia, el abogado le ha preguntado Ahora le están dando justicia, el juez le ha preguntado Tú golpeaste a tu novio, hoy me dicen la verdad chica Tú golpeaste a tu novio, hoy me dicen la verdad Y ella contestó No, I didn't do it 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 Pero como chica Pero como no chica, mira como trae el hombre en la nariz, pobrecito Una amiga que yo tengo siempre se mete en problemas Con una amiga que yo tengo siempre se mete en problemas Ahora ha golpeado al novio y le están dando justicia Ahora ha golpeado al novio y le están dando justicia El abogado le ha preguntado, hoy me dice la verdad El juez le ha preguntado, hoy me dice la verdad Y ella contestó, no, I didn't do it No, 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 I didn't do it No, I didn't do it No, I didn't do it Pero como chica Música No, I didn't do it No, I didn't do it No, no, no I didn't do it No, I didn't do it I didn't do it, too Vámonos, loco Ay, vérate, loco, lepita, mira Y se va Música Ah, ñiñe Ahí viene la pecera round Le gusta el baile En chino mess around Tiene muchos novios Varios de amontón Si el viejón no quiere Se pesca un chavalol Es chula y bonita Linda de corazón Con su minifalda Se pesca otro viejón ¿Y quién eres tu mamacita? Pues la pecera round Ah, ñiñe También fue mi novia La pecera round Pero me dejó por otro Y se fue con Mr. Brown ¿Por qué? Pues, papacito Música Ahí viene la pecera round Le gusta mucho el baile En chino mess around Tiene muchos novios Varios de amontón Si el viejón no quiere Se pesca un chavalol Música ¿Quién eres tú? ¿Otra vez tú? La pecera round Papi Chulo ¿Y ya no va para Monterrey? Sí, mi amor De chula y bonita De lindo corazón Con su minifalda Se pesca otro viejón ¿Te gusta mi minifalda? Sí, cómo no, qué bárbaro También fue mi novia La pecera round Pero me dejó por otro güito Y se fue con Mr. Brown Música Música La Ay Garagó Ya no se encuentra aquí La Ay Garagó No sale No sale Del HGP La Ay Garagó Ya no sale De allí Porque anda saliendo Con el dueño Del HGP Con el dueño De esta pengo La Ay Garagó La Ay Garagó Ya no anda saliendo Con Melvin Ahora anda saliendo Con el dueño Del 7-Eleven La Ay Garagó La Ay Garagó La Ay Garagó Ay Garagó Ay que chava tan abusada Por anda en la clica Bien vestida Y alivianada Tiene tiempo Tiene tiempo Pero trae paca La Ay Garagó La Ay Garagó La Ay Garagó La Ay Garagó La Ay Garagó